Música Práctica 2 La siguiente actividad pretende mostrar el funcionamiento de un actuador neumático de doble efecto y de una electroválvula 5.2. Sobre el panel tenemos instalada la fuente de alimentación, la botonera, en este caso vamos a utilizar S1, una válvula monoestable y un cilindro de doble efecto. Para el montaje eléctrico, siguiendo el esquema, cogemos I1 de la válvula, partimos de 24 voltios, nos vamos a S1 y del abierto de S1 nos vamos al negativo. Tendamos la fuente, ponemos el aire y podemos observar que cuando pulsamos S1, el cilindro sale y cuando lo soltamos, vuelve. Por acción de la monestable. Música 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 Música